Bueno, sí, yo diría, sí, ¿les parece bien? ¿Pasamos todos juntos? Bueno, gracias a quienes están acá presentes y a quienes nos están viendo por Zoom. Vamos a ir empezando despacito, porque sabemos que hay mucha gente que está viniendo y sabemos que en nuestros países es temprano a la mañana, así que se van a ir conectando a medida que pasen unos minutitos. Así, bueno, bienvenidos a este encuentro, a este panel sobre el bioma Gran Chaco americano, donde estaremos compartiendo experiencias en las cuales diversas organizaciones de la región están colaborando y apoyando el trabajo conjunto para potenciar las acciones junto con las comunidades del Gran Chaco americano. A la vez va a ser muy lindo también poder escuchar la realidad de este ecosistema, su valor y las amenazas que también está enfrentando. Mi nombre es Paz González, soy parte de Fundación Avina, y en el día de hoy me hace muy feliz poder estar hablando mi idioma junto a estos compañeros en este país tan lejano, y poder exponer nuestras realidades y darle visibilidad al trabajo que están haciendo cada una de estas organizaciones. Durante esta hora que dura este encuentro, vamos a estar hablando no solo del rol ecosistémico de esta región, sino también, y quizás sobre todo, sobre la diversidad étnica y cultural de las comunidades que habitan el Chaco, y los desafíos socioambientales y socioeconómicos que también enfrentan. Asimismo, también vamos a conocer las acciones que distintos grupos de mujeres campesinas e indígenas están llevando adelante para hacer frente a las desigualdades que tiene esta región. Primero voy a pedir si nos pueden pasar un video cortito que tenemos para abrir el panel. Trabajo en todo el panel. Gracias. 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 Bueno, muchas gracias. Con este video vamos a dar apertura, como les mencionaba, y quisiera presentar al primer expositor, que es Pablo Freire, que nos está acompañando desde Argentina. Pablo es el secretario ejecutivo de Redes Chaco, organización que estaba presente en este video que les acabamos de mostrar. Redes Chaco es una gran articulación público-cívica-privada del Chaco trinacional, es decir, de Integra Argentina, Bolivia y Paraguay, y cuenta con más de 15 años de presencia en el territorio. Redes Chaco integra distintos espacios vinculados a pueblos indígenas y desarrollo campesino. Ahora sí, Pablo, te escuchamos. Perfecto, muchísimas gracias Paz, y bueno, un saludo a todas y todos que están ahí tan lejos de nosotros, pero tan cerca en el corazón y por estos medios. Y sí, resaltar un poco esta plataforma de múltiples partes interesadas en el desarrollo sostenible del Gran Chaco, que nos hemos unido, y creo que esto es un gran valor de años atrás cuando había gran cantidad de gente preocupada por el Chaco, pero muy dispersa, ¿no? Entonces encontramos un ámbito de confianza, donde construir políticas, donde nos planteamos prácticas de desarrollo sostenible y donde nos planteamos la visibilidad del Chaco, porque es muy problemático, muchos problemas del Chaco similares a la Amazonía, por ejemplo, pero nosotros tenemos el problema que por ahí en el mundo no es tan conocido. Una gran cantidad, más de 250 organizaciones de mujeres, pueblos indígenas, hay 20 pueblos, organizaciones de esos pueblos dirigentes, son parte de la Red de Chaco, jóvenes, campesinos, ONG, la academia, también gobiernos subregionales, locales, incluso empresas son parte de este diálogo que llevamos y que nos ha hecho pensar un montón de soluciones. Soluciones que muchas veces, abordando un poco toda la cuestión del desarrollo, pero el desarrollo en un contexto de cambio climático, que es lo que nos ocupa en este gran evento del Channel Shake, y iniciativas de todo tipo que apuntan a, por ejemplo, experiencias ganaderas basadas en la ganadería con monte, una cosa que hoy es tan obvia, tan reconocida en las regiones boscosas, pero que significó todo un proceso de diálogo y difusión. Buscar soluciones para el agua, el gran tema del agua en nuestra región es crítico para las personas y también para los animales. El uso del forraje, las prácticas de uso de bosque y pastizales, las mieles espectaculares con la apicultura que se puede, se está trabajando y que se están generando buenas prácticas, y producción agrícola forestal, agroforestal. La cuestión de la conectividad en un espacio tan vasto, tan grande, con una densidad poblacional baja, la conectividad física entre la gente es complicada. Entonces, el utilizar estos medios que estamos usando ahora y llevar la conectividad a lugares muy remotos ha sido un desafío muy grande desde Chaco. Y generar procesos como el gran tema que nos mueve en estos términos que nos tenemos de la economía chaqueña, lo que llamamos el futuro está en el monte, o los paisajes productivos protegidos, como una práctica donde muchas empresas se han involucrado. Eso nos ha llevado a ser una entidad de referencia ante los organismos de Naciones Unidas, la Unión Europea, poder abordar y apalancar recursos de no solo de Naciones Unidas y de Unión Europea, también del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, la CAF, y un montón de entidades que empiezan a ocuparse y a ver, que en estas prácticas que muchas veces desarrollamos desde esta plataforma que fuertemente tiene la sociedad civil, que se transformen en políticas públicas. Y hay muchos ejemplos que uno podría contar, pero por el momento solo dejarles ahí, dejarlo ahí, porque si no el loro Pablo Ferrer se puede tomar la hora. Así que un gran abrazo desde aquí y atento a cualquier pregunta para después. Muchas gracias Paz y a todas y todos. Gracias Pablo. Gracias por hacer el esfuerzo de conectarte también desde lejos. Creo que eso es algo sumamente valioso en estos momentos en los cuales tenemos que aprovechar, justamente como decía Pablo, para unir los trabajos dispersos, los trabajos que se están haciendo desde distintos lugares, y tener la oportunidad de, aún a la distancia, poder exponer y compartir. Creo que eso es sumamente valioso y enriquecedor. Luego vamos a pasar a las preguntas. Ahora quisiera presentar a nuestra siguiente panelista, Daniela Gomel. Ella es de Fundación Vida Silvestre Argentina, es especialista en políticas públicas y gobernanza en esta organización, y trabaja en temas de política forestal y gobernanza para la incidencia colectiva, así como en la incidencia y acción climática. Daniela. Bueno, muchas gracias, gracias Paz. Un saludo también a la gente que está conectada, sé que hay muchos colegas y amigos. Yo traje unas slides para guiar un poco mi presentación, voy a estar comentando acerca del valor de la ecoregión en términos ecosistémicos, sociales, culturales, y enfocarme un poco en lo que sucede en Argentina, y qué hacemos desde Fundación Vida Silvestre en clave con los desafíos que hay en la ecoregión. Bueno, acá un pantallazo general. El Gran Chaco es la ecoregión boscosa más grande de la región después de la Amazonía. Tiene 108 millones de hectáreas, de las cuales el 60% se encuentra en Argentina, el 28% en Paraguay, 11% en Bolivia y un porcentaje marginal en Brasil. Y en Argentina representa casi un cuarto de nuestro territorio, o sea que es bastante importante para nosotros esta ecoregión. Sin embargo, solo el 5% de los bosques que allí se encuentran están protegidos en la actualidad. ¿Podemos pasar a la siguiente filmina? Next slide, please. Ah, una aclaración. Las slides están en inglés, pero yo en español, porque bueno, lo estuvimos definiendo a último momento. Bueno, esta es una filmina que por ahí tiene bastante información. Después me voy a adentrar un poco cómo es que la elaboramos. Pero básicamente lo que podemos ver ahí es que el 79% del bioma está cubierto por vegetación natural. Esto es información de los últimos 22 años y del restante, el 18, casi el 19%, perdón, está transformado. Y de esa transformación ocurrió la mitad antes de 2000 y la otra mitad de 2000 a la fecha. Siguiente, next slide, please. Bueno, como sabemos, en el Gran Chaco viven cerca de 9 millones de personas con distintos tipos de comunidades indígenas. Hay por lo menos 27 grupos con diferentes lenguas, costumbres. Y en Argentina, en el Gran Chaco argentino, ocupan 18 millones de hectáreas. Siguiente, por favor. Next. También sabemos que es hábitat de por lo menos 3.400 especies de plantas, 500 de aves, 150 especies de mamíferos y 220 de reptiles y anfibios. Y el 60% de los bosques nativos del Gran Chaco representa más del 50% de las emisiones de dióxido de carbono en el país y albergan 13 millones de gigatoneladas de dióxido de carbono. Sí, seguimos. Como sabemos, bueno, una de las razones por las que nosotros trabajamos en el Gran Chaco es que es uno de los frentes de deforestación más grande, o sea, está dentro de los frentes de deforestación más importantes del mundo, según el último reporte de Bosques Vivos, Living Forest Report, de WWF, entidad a la cual nosotros estamos asociados. Y es una de las ecoregiones a nivel global con mayores porcentajes y tasas de deforestación. Y lo que sabemos también es que casi 16 millones de hectáreas del hábitat original del Chaco seco fueron transformadas en tierras cultivadas o pasturas, ¿sí? De las cuales el 68% pertenece a Argentina, el 27% a Paraguay y el 4% a Bolivia. Next, please. Y acá, bueno, tenemos un lindo GIF que va representando una historia muy fea respecto a la deforestación entre el 76 y el 2007. Y sabemos que entre 2007 y 2021, en Argentina, hubo 3.500.000 hectáreas de deforestadas, que son el 30% de los bosques chaqueños, y más o menos equivalen a la superficie de la provincia de Misiones de Argentina, o 34 canchas de fútbol por hora, como nos gusta a veces comunicar para que pueda dimensionarse la gravedad. Next, please. Y acá lo que vemos es las cantidades de hectáreas deforestadas de la región chaqueña respecto del total del país. Como vemos, es casi todo, ¿no? O sea, representa bastante las tasas totales. Y algunos datos importantes que me gustaría compartir con ustedes es que el 50% de la deforestación ocurre en áreas prohibidas. Argentina tiene una ley de bosques que habilita la deforestación en zonas verdes. Ahí, mediante permiso habilitado, está permitida la deforestación. Sin embargo, en zonas amarillas o rojas, la deforestación está prohibida. Y 50% de la deforestación ocurre en esas zonas. Y las mayores tasas de deforestación, como vemos, ocurren en el Gran Chaco. Y por último, en función de que estamos en una cumbre climática, compartir que el 70% del total de las emisiones relativas a los bosques provienen de esta región, ¿sí? Por la deforestación que ocurre acá. Next, please. También, como para completar la imagen, no quería dejar de mencionar que el Gran Chaco ocupa 11 provincias del territorio. Yo les había dicho que es un cuarto del territorio nacional. Y eso abarcan 11 provincias. Sin embargo, hay cuatro principales que son las que están coloreadas más oscuras y que coinciden con las provincias que tienen poblaciones con las necesidades básicas insatisfechas en condiciones, en las peores condiciones. Y entonces, un mensaje que nosotros traemos es que no necesariamente el desarrollo asociado con la deforestación impacta en mejor calidad de vida en las poblaciones. Siguiente, por favor. Next. Y, bueno, ¿cuáles son las causas de la deforestación? Esto seguramente no sea información nueva para ustedes, pero en un último informe oficial del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación se hizo un cálculo de las principales causantes y vemos que lo que es agricultura y ganadería son responsables del 36%, fuegos 33%, posibles usos silbos pastoriles 23% y la infraestructura un 1%. Y después hay otro tipo de causas que son indefinidas que ocupan el 7%. Justo el otro día me cruzaba con una ministra de Ambiente de la provincia de Tucumán y me mencionaba que en Tucumán la principal causa hoy día es el avance de infraestructura. Así que, si bien ese 1% es bajo, por ahí en algunas provincias es una de las principales causas. Bien, y nuevamente dentro de las consecuencias de la deforestación bien conocida sabemos que las personas que viven ahí se tienen que desplazar, pierden sus medios de vida, pierden sus hogares, sabemos que perdemos capacidad de captura de carbono, de servicios ecosistémicos y bueno, una cuestión importante para nosotros que es como nuestra especie de ambrela, nuestra especie de paraguas es el Yaguareté, sabemos que en el Gran Chaco quedan apenas 20 ejemplares y nosotros trabajamos fuertemente para recuperar el bioma y bueno, uno de los grandes indicadores es contar con estos mamíferos en mayores cantidades. También perdemos tierras productivas y tenemos grandes impactos en los ciclos hidrológicos y en lo que tiene que ver con inundaciones y sequías. Y obviamente impacta en la pérdida de trabajo. Next, please. Y por último, bueno, por ahí comentarles un poco resumidamente qué es lo que nosotros hacemos en la región del Chaco y lo agrupe en tres categorías. Uno tiene que ver con lo que tiene que ver con incidencia en políticas públicas, nosotros tenemos un fuerte trabajo en lo que es la implementación de la ley de bosques en grandes rasgos no solo pedimos porque se asignen los fondos correspondientes que establece la ley sino que esos fondos lleguen y que se implementen y que se rindan como corresponde al tiempo que haya una fiscalización correspondiente. También generamos alianzas y tratamos de que el tema no salga de la agenda política y generamos lo que es el compromiso Gran Chaco argentino 2030 que tiene al menos 100 organizaciones agrupadas que nos pusimos de acuerdo respecto de cuáles son las necesidades del Gran Chaco y tenemos una agenda de trabajo conjunta. Trabajamos en lo que tiene que ver con la actualización y también acompañamos en la implementación de lo que es la Estrategia Nacional de Biodiversidad y su respectivo plan de acción que debe ser actualizado prontamente luego de la COP15 en diciembre respecto de la Convención de Diversidad Biológica. Trabajamos en lo que es el diseño y la implementación de planes de conservación de especies como el de Yaguareté. Desarrollamos Mapiomas que es la slide complicada que había mostrado al inicio que es un desarrollo que hacemos con Paraguay y Bolivia que traquea los cambios en los suelos y hacemos escenarios de deforestación. Por otro lado lo que tiene que ver con acción ayudamos a desarrollar a la provincia del Chaco planes de manejo de áreas protegidas en Loro Hablador y Pampa de Linde si mal no recuerdo el nombre. Trabajamos en cuestiones de conectividad como mencionaba Pablo anteriormente y trabajamos con el sector privado en lo que tiene que ver con la promoción de cadenas de suministro libres de deforestación y de conversión en lo que tiene que ver con soja y carne. También promovemos buenas prácticas agropecuarias y acompañamos un montón en lo que tiene que ver el acceso a planes en el marco de la ley de bosques que después podría ahondar no tengo mucho tiempo y por último trabajamos en lo que tiene que ver con awareness o comunicación trabajamos mucho en lo que tiene que ver con campañas en medios y también generamos materiales para docentes y tratamos de llegar a estudiantes en lo que tiene que ver con la situación en el Gran Chaco y tenemos un sitio web donde resumimos tenemos esta y mucha más información que los invito a conocer que se puede acceder desde la página de Vida Silvestre ahora no me acuerdo el link pero por ahí me lo pasan y se los menciono después bueno muchas gracias gracias Daniela un montón de acciones las que están desarrollando y conociendo a Vida Silvestre sé que en realidad hay mucho más y muchísimo esfuerzo detrás de todo eso que en un punteo muchas veces no se logra ver reflejado realmente todo lo que lo que implica así que como decía Daniela los invitamos a que puedan entrar al sitio web y profundizar en el trabajo que están realizando paso a nuestro siguiente orador Oscar Rodas quien se especializa en gestión ambiental del territorio Oscar es asesor de las delegaciones y punto focal institucional de WWF para el cambio climático en Paraguay y nos va a estar contando sobre distintas iniciativas y alianzas que lo que buscan justamente es promover visibilizar y empoderar las voces de aquellas comunidades pueblos y personas que están trabajando y que están habitando el territorio así que Oscar te escuchamos muchas gracias y creo que tenemos preparado un video para que la audiencia pueda conocer sobre uno de los proyectos emblemáticos que es el proyecto de Voces por la Acción Climática adelante por favor y ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 También quiero agradecer a Avina, gracias por moderarnos en este panel, también por supuesto a la Fundación Vida Silvestre Argentina, Fundación Plurales y también al proyecto Voces por Acción Climática que tiene apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Holanda. Es decir que realmente la cooperación internacional también tiene al Gran Chaco americano como un lugar, como dice el título de este encuentro de hoy, un lugar de oportunidades de frente a lo que es la crisis climática que estamos enfrentando. Y por supuesto, hablando de oportunidades y desafíos, como vieron aquí en el video, el Gran Chaco americano es un ambiente, una región donde hay tanto oportunidades como desafíos en relación a la mitigación del cambio climático y también en relación a la adaptación del cambio climático que surge de las propias comunidades locales de esta gran región natural que tenemos en Sudamérica. Y que realmente es poco conocida, pero consideramos que tiene que ser amplificada en cuanto a una gran oportunidad para encontrar el balance entre la conservación de los ambientes naturales y la mejor producción, tanto ganadera, agrícola como forestal en nuestros países. Entonces, ¿qué es lo que nos trae con este proyecto que le acabo de mostrar de Voces por Acción Climática? Tiene que ver con la riqueza étnica, cultural, socioeconómica de esta gran región que compartimos con Bolivia, Argentina, Paraguay, por supuesto también Brasil, donde son las propias comunidades locales las que nos enseñan las opciones para adaptación al cambio climático, ya que el Chaco es un ambiente donde es desafiante poder desarrollar ciertas actividades y uno necesita adaptarse y quererlo al Chaco americano. Y eso también representa una oportunidad para identificar propuestas de adaptación al cambio climático y como mencionamos en el material que les compartí, también una serie de soluciones con base en la naturaleza. Hoy estamos en el día de la biodiversidad aquí en la COP 27 y se le da un amplio destaque a que si no incorporamos las soluciones de la naturaleza a la lucha contra el cambio climático, no lograremos mantenernos en los umbrales que necesitamos para evitar una crisis climática aún mayor. De hecho, hoy escuchábamos que varios de los líderes que diseñaron gran parte del Acuerdo de París de la Convención Marco de Cambio Climático hacen un llamado para que en los pocos días la Convención número 15 de Diversidad Biológica también construya un instrumento vinculante para enfrentar las dos crisis, la pérdida de biodiversidad y la crisis climática. Y en ese sentido, el proyecto Voces por Acción Climática representa una acción conjunta, ya que es un proyecto binacional coordinado entre los países de Paraguay y Bolivia, pero también mirando el contexto de lo que nos acaban de presentar los colegas de Argentina y por supuesto también la realidad de la zona donde ocurre el gran Chaco americano, que es la zona de la Cuenca del Plata, la Cuenca del Río Paraguay y por supuesto otro ambiente natural muy importante que vieron en el material, que es el Gran Pantanal americano, es decir, dos grandes regiones naturales que son contiguas, adyacentes y que unen a nuestros países. Entonces, lo que proponemos desde el proyecto de Voces por Acción Climática es una conjunción de la producción, la conservación de los ambientes naturales con equidad de género, con digamos una integración y un diálogo entre el sector productivo, agrícola y ganadero y las comunidades locales, por supuesto amplificando las voces de los más de 20 pueblos indígenas que habitan el gran Chaco americano. Ustedes vieron acá el testimonio de uno de los representantes de esos pueblos, el señor Barbosa, que es del pueblo Ishir, un pueblo asociado al río Paraguay que ha desarrollado su medio de vida por milenios en el Chaco y en el Pantanal, asociado a las características naturales de este territorio. Eso es lo que queríamos presentar y ponernos a disposición de ustedes para buscar ideas, soluciones conjuntas para amplificar las voces del territorio chaqueño y de esa manera lograr una acción climática justa. Muchas gracias. Gracias Oscar. Quizás también contarles que la Alianza Voces para la Acción Climática Justa, como comentaba Oscar, es una iniciativa, una alianza global que tiene gran presencia en las tres regiones principales del sur global, en lo que compete para América Latina. Estamos trabajando en conjunto, Fundación Avina y WWF, tanto en la región del Chaco como en el Amazonas, otras de las regiones que también Pablo antes nos comentaba sobre la importancia de generar intercambios y conocimientos y empoderar a las poblaciones de ambas regiones. Ahora sí vamos a pasar, antes de la sesión de preguntas, a nuestro próximo orador, que es Nicolás Avellaneda. Nicolás trabaja desde el 2006 en el ámbito académico y en organizaciones sociales en temas de acceso a derechos socioambientales, específicamente en trabajos relacionados con justicia climática, género y cambio climático en Argentina, pero también en otros países de la región. Nicolás es el director en programas de la Fundación Plurales. Gracias Paz y buenas tardes a todos. Gracias por la invitación en el panel y a todas las organizaciones que están presentes. En esta presentación la idea es poder contarles un poquito de uno de los programas que llevamos adelante desde la Fundación, que es justamente Guardianas del Territorio, que es el programa de fortalecimiento Defensoras Ambientales para la Acción Climática, que venimos desarrollando en la región del Chaco y que también vamos avanzando en la región de América Latina. Fundación Plurales, para los que no nos conocen, es una organización que tiene base en Argentina, es una organización feminista que trabaja por la defensa de los derechos ambientales, culturales, sociales, siempre desde una intersección de la justicia climática y de género, y lo que buscamos justamente es poder visibilizar las voces de aquellos que están en el territorio y que necesitan amplificar la llegada de las luchas que están llevando adelante. Principalmente trabajamos con grupos de mujeres y el programa que les vamos a presentar justamente es el programa de fortalecimiento Defensoras Ambientales, que nace en el 2014. Tiene un logo muy parecido al que vemos arriba. Es un programa que nace en el 2014 a través de una articulación con el Fondo de Mujeres del Sur, que es una organización que se basa específicamente en conseguir financiamiento para grupos de mujeres y diversidades, y nuestra organización que viene gestionando la parte de apoyo técnico político. El programa justamente lo que busca es eso, fortalecer a los grupos que vienen desarrollando acciones en defensa del territorio en Argentina, Bolivia y Paraguay, de mujeres campesinas, indígenas, y en algunos casos urbanas también, dentro de la región del Chaco, a través de dos estrategias. Una es el financiamiento económico para que puedan fortalecer las acciones que ya vienen desarrollando en defensa y de incidencia a nivel local, pero también a nivel regional y global. Y el apoyo técnico político para poder incorporar nuevas estrategias de comunicación e incidencia que amplifiquen el trabajo que vienen desarrollando en el territorio. El programa empieza en la región del Chaco, pero desde hace unos tres años empezamos a diversificar y se suman las ecoregiones de la puna, sistema de humedales, y también avanzamos hacia la Amazonía y Centroamérica, justamente intentando articular las diferentes redes de defensoras ambientales que tenemos en América Latina, que creemos que, más allá de amplificar la llegada que tienen a través de esa articulación de redes, es una necesidad concreta para fortalecer los procesos de seguridad y protección de estas organizaciones que en general son criminalizadas y víctimas de violencia en la medida en que hacen esa defensa del territorio. El programa se basa justamente en entender que estamos insertos en un sistema de desigual de poder, en donde el sistema capitalista y ese ámbito de consumo exagerado que tenemos, más el modelo extractivista que avanza en el territorio de América Latina desproporcionadamente con otros sistemas y modelos, se suman a la crisis climática y todo esto va generando una amenaza justamente a las poblaciones locales que necesitamos poner en evidencia y justamente por eso estamos presentes en este espacio. Claramente esas amenazas a las comunidades tienen una desigual desproporción en las mujeres y en los niños y niñas, y es por esto que el programa se especifica o tiene foco en los grupos de mujeres campesinas e indígenas que habitan en este territorio. Para poder trabajar con las organizaciones y las distintas demandas que van llevando adelante, trabajamos con más de 60 grupos en Argentina, Bolivia y Paraguay, fuimos consolidando también un mapeo de los distintos conflictos socioambientales que van llevando adelante y hemos podido clasificar igual mucho de esto, ya lo compartieron mis compañeros recién en el panel las problemáticas de la deforestación, las problemáticas de las industrias extractivas en nuestro territorio, son justamente las cosas a las que se enfrentan estas compañeras en lo local. A eso le podemos sumar los conflictos por la contaminación o falta de agua, que en realidad Pablo al principio también hizo una mención al respecto, que es un tema fundamental en este territorio las disputas por el acceso y el uso del recurso agua, es algo que termina afectando en la permanencia o no de las comunidades en el territorio. Y eso también suma otro tema más, que es los conflictos por la tierra, el acceso a la tierra y la seguridad de permanencia de las comunidades en el territorio que se ven ante estas problemáticas que mencionábamos recién, desplazadas o con distintas problemáticas que lo llevan a tener que dejar el lugar que habitan. Los conflictos por el agronegocio y la expansión de la frontera agropecuaria claramente también es otro de los casos que, como mencionaba Daniela recién, avanza en el territorio y es una de las luchas que realmente llevan adelante las comunidades con las que estamos trabajando. The next. Acá hay algunos temas como claves de por qué trabajamos específicamente con los grupos de mujeres en el territorio, pero principalmente voy a hacer foco en uno que es América Latina, es la región con más peligro, más peligrosa para los defensores y defensores de la tierra del mundo, si bien en el territorio de Chaco la categoría de defensores ambientales del territorio no está tan utilizada y tan desarrollada, realmente creemos que es necesario tomarla, apropiarnos por ejemplo del acuerdo de Escazú, que hoy nos abre como una oportunidad en ese tema y generar un contexto social, político y jurídico que garantice y sume garantías de derechos a estas activistas que están en el territorio. Por último, para cerrar, para que no sea muy largo, quiero poner un videíto que fueron desarrollando compañeras no solamente de la región del Chaco, sino también se sumaron del semiárido brasilero y de Centroamérica. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias Nicolás, gracias a todos los panelistas Hicieron una excelente exposición Yo hice un pésimo trabajo en calcular el tiempo Así que veo que nos queda poco tiempo para preguntas Pero creo que fue muy valioso poder escucharles Y que sientan la libertad de también poder hablar Y exponer todo su trabajo Yo tengo varias preguntas acá que me fui anotando Pero quisiera saber si desde la audiencia hay alguna pregunta Que quieran acercar a los panelistas Gracias Primero agradecerles Por lo menos a los que conocemos poco el tema Nos dan los principales insumos Y en ese sentido quería aprovechar para preguntarles Estando acá y conociendo la realidad de la región Y la realidad de cada uno de los países Cómo por ejemplo esta información en relación a la acción climática que hablamos Está presente Por ejemplo cuando hablamos de las NDCs Algo se menciona Está siendo procesado ese tema En tema de financiamiento también Con toda esta información que nos presentaban todos ¿Hay algún avance que sea importante Para pensar en cómo realmente es una prioridad? Así que gracias Gracias Daniel Bueno, respecto particularmente de la cuestión de los bosques Argentina tiene una NDC presentada en finales de 2020 O 2021 no me acuerdo el año exactamente Y también tiene un inventario Sabemos que el 39% de las emisiones provienen de la FOLU Sin embargo, en esa NDC No se esgrime ninguna línea de trabajo Sino que eso sucedió recientemente Con el lanzamiento del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Que ahí hay grandes líneas Hay cerca de 260 líneas de medidas grandes Pero no sabemos exactamente De esas medidas Primero, qué metas específicas hay O sea, son medidas grandes de conservación Y de biodiversidad Pero no hay metas específicas Ni tampoco cómo cada una de ellas contribuye Al cumplimiento de la meta Que es no superar las 349 millones de toneladas De dióxido de carbono equivalente a 2030 Sin embargo, sí sabemos Y bueno, esta mañana estuvo presentando En este mismo pabellón Una autoridad del Gobierno Nacional Y hay foco en lo que tiene que ver Con manejo de bosques con ganadería integrada Nosotros estuvimos involucrados También en el proceso participativo Del diseño de esas medidas Recientemente Y para esto ya para dar un ejemplo Y paso a los demás El presupuesto nacional Que se está debatiendo Para el año que viene Contiene una suma Considerablemente mayor A las sumas anteriores De los años anteriores Si se aprueba ese proyecto Se le va a dar el 10% De lo que corresponde Si bien es poco Es mucho más de lo que viene siendo En los últimos años Así que Esas son buenas señales Por ejemplo Sobre el tema del financiamiento La verdad es que Dentro de una de las alianzas En la que participamos La Alianza Gaga Se viene haciendo un estudio De cuánto financiamiento hay Justamente destinado Para las comunidades El financiamiento climático Hasta dónde Y cuándo llega A las comunidades Y al territorio Y la información que tenemos Es que solo el 10% De lo que hay Realmente llega Y de ese 10% Solo el 1% Representa financiamiento Directo a mujeres A grupos de mujeres ¿No? Que es el tema Que veníamos trabajando nosotros Eso por un lado Y segundo Que después Dentro de los mecanismos Que ya tenemos También es necesario Abordar o entender Qué tipo de financiamientos hay Y qué procesos Estamos llevando adelante Algunas del O sea El avance Por ejemplo De la transición energética También implica ¿No? El que se va a avanzar Sobre algunos territorios Para conseguir minerales Para poder hacer Esa transición energética Entonces también entender Cómo involucrar A las comunidades En esa toma de decisión O en esa participación Necesaria A la hora de Llevar adelante Las negociaciones Sobre financiamiento Si nos parece Muy importante Gracias Y sé que hay Alguna otra pregunta Sí Sí, bueno Agradecer Las exposiciones Sé que el tiempo No es mucho Lo primero Que quiero manifestar Es que siento Mucha impotencia Porque escucho siempre Gente como ustedes Que vienen trabajando Comprometido Pero hay un problema De escala Siempre creo que Todo el esfuerzo Que ustedes hacen Que no es menor Yo conozco mucho El trabajo De la Fundación Vida Silvestre El problema De escala No supera Entonces creo que Hay que pensar En otro tipo De metodología Para empoderar Mejor a la sociedad Porque realmente Vemos que Todo el esfuerzo Que ustedes hacen No se refleja En un cambio En el territorio O en el terreno Somos grandes Diagnosticadores Siempre Somos especialistas En diagnosticadores En la fotografía En la fotografía De la actual Pero lamentablemente Cuando miramos Para atrás Es poco Lo que Los resultados Generan Me solidarizo Con todo lo que Ustedes están haciendo La verdad que Lo felicito Pero yo que vengo De la zona De la selva Paranaense De la mata Atlántica Hemos perdido Más de 80 millones De hectáreas El relicto Más importante De toda esa mata Atlántica Queda en Misiones Y lo que Has dicho vos Del recurso Que se le da A la ley De bosque Manifiesta El verdadero Interés Que se le dan A los bosques Principalmente Porque cuando Acuñamos El concepto Del desarrollo Sostenible Vemos que El componente Económico Sospesa Igual que El social Y que El ambiental Entonces Si no logramos Ese equilibrio Vamos a seguir Con esas desigualdades Que aquí Se están Manifestando Porque la expansión De la frontera Agropecuaria O de la urbanización Es el reflejo De una Una asimetría En lo económico Que a lo cual Nosotros tenemos Que empezar A poner en valor Nuestros bosques A nuestras comunidades Campesinas Nuestras comunidades Aborígenes ¿Para qué? Para que la presión No siga siendo La misma Desde ya Muchas gracias Por la oportunidad Gracias No sé si Alguno quiere Tomar La palabra Para dar una respuesta Totalmente de acuerdo Con lo que acaba De mencionar De hecho En el bosque Atlántico En Paraguay Teníamos 9 millones De hectáreas Y hoy nos quedan Menos de un millón ¿Verdad? Es categórico Tenemos que cambiar La forma En que trabajamos Y justamente Yo creo que La solución Está en Darle La participación A los agentes Del territorio Y hacia eso Debemos apuntar Y para eso Estamos Nada más Resaltar eso Gracias Oscar Quizás Solo para sumar algo Cuando escuchaba Tu intervención Lo primero Que me vino a la cabeza Es la frase Es un monstruo grande Y pisa fuerte Que seguro Todos la conocemos Y es en referencia A lo que comentaba Nicolás Respecto del capitalismo ¿No? Creo que El capitalismo Me alegró mucho Que lo traigas Como Problema sistémico Es Lo que está De De trasfondo De todos Estos Luchas De todos Estos problemas Que estamos Mencionando Y es realmente Un desafío Enorme Porque está Totalmente Inmerso En nuestro Sistema En nuestro Sentir Y en nuestro Vivir O al menos En el de La gran mayoría De la población Humana No sé si hay Alguna otra pregunta Tenemos Cinco minutitos más Sí Solamente Me gustaría Retomar un poco Las conclusiones Y reflexiones Me presento Soy Alejandro Cristiá De la ciudad De corrientes Responsable De políticas Ambientales Y un poco En la reflexión De De esto Que decías Tú Frente a un ¿Cómo dijiste? Frente a un Monstro grande Un monstruo grande Que pisa fuerte Que es el El capitalismo Y acá El amigo Juan Emilio Planteaba un Cambio De estrategia Me parece Que tenemos Que incorporar Al capitalismo Sentarlo Acá Y mostrarle Todo esto Porque Me encantó Hace 15 días Greenpeace Hizo una acción En mi ciudad Que nunca la había Hecho Nunca antes Había tenido El coraje De subirse Al puente General Belgrano Que conecta Corrientes La provincia De Corrientes Con la provincia Del Chaco Se subieron Con arneses Por supuesto Y colgaron Un Un cartel De como 40 metros De largo Sobre el puente Que dice Basta de Deforestación Pero esa actitud Digamos De poner Al 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 agronegocio Al avance Del urbanismo En la vereda Enfrente No los involucra Y siempre Siempre Hemos Sacrificado El medio ambiente Bajo La bandera Del progreso Y La palabra Desarrollo Sostenible Lo primero que es Es desarrollo Si no logramos Cambiar ahí Si no logramos Sentarnos En conjunto Con ellos Me parece Que va a ser Esta frustración Que manifestaba Juan Emilio Va a seguir Yo solamente Les quiero Contar rápidamente Cómo lo estamos Trabajando Desde la ciudad De corrientes La ciudad De corrientes Creció Espacialmente En los últimos 70 años Ignorando Por completo Por completo Los ecosistemas Periurbanos En los últimos 70 años Rellenamos Y construimos Encima De 35 Lagunas 35 lagunas La verdad Que no es Ningún motivo De orgullo Pero lo hicimos Bajo la bandera Del progreso Y hoy Y hoy Para cambiar Ese esquema La ciudad De corrientes Se está Sentando Con el sector Empresarial Y decirles Señores Tenemos que cambiar El modelo De crecimiento Urbano Lo mismo Tendríamos que Sentarnos Con la Sociedad Rural Argentina Con la Federación Agraria Porque Recién Decíamos Los Fondos Para la Preservación De bosques Son un 10% De lo que Le debería Tocar Si tomáramos La cantidad De subsidios Que reciben Todo el sistema Agropecuario Eso sería Eso es Apenas Una Una gota En la República Argentina Por cada Dólar Que se destina A financiar Las energías Renovables Destinamos 10 dólares A financiar Y a subsidiar La quema De combustibles Fósiles O sea Por supuesto Nunca vamos a llegar Porque no tenemos El chip Seguimos viendo Al medio ambiente Como un freno Al desarrollo En vez de verlo Como una oportunidad Que es como Las empresas Acá en el primer mundo Ya lo están viendo Para mí Esta es la reflexión Traer acá En la primera línea A los que Representan Los que mueven El dinero Económico Que es el capitalismo Que tú mencionabas Me parece que Ese es el cambio Que necesitamos Gracias Bueno Nos quedan Solo unos Dos minutos Pablo Adelante Una reflexión En la línea Esto que se estaba Hablando Primero Primero no quiero No quiero olvidarme De que De todo un equipo De redes Chaco Que estuvo Gestionando Este espacio Y queremos Agradecer Enormemente Al IICA La oportunidad Que nos dio De tener este espacio Que contó A Manuel Otero Y especialmente Que andan por ahí Aquel Y a Federico Y a todo el equipo Que ayudó Para que esto Sea posible Tengo dos cosas De un comentario Anterior Sin rescatar Una cuestión Que surgió El otro día En un evento También En el IICA A veces Quizá Desarrollar Buenas prácticas Con pequeños productores En sistemas Silvopastoribles Que estuvimos Evaluando Económicamente Puede generar Mejores ingresos Que aquellos Que podrían tener Con los bonos De carbono Que muchas veces Para este sector Son allá Inaccesibles Casi imposibles De acceder Por la complejidad Que tiene Es un desafío Mejorar Para lograr Ese mayor porcentaje De aterrizaje De esos fondos En los territorios De productores Sobre todo De pequeña escala Hace falta Todo un camino Por recorrer Mientras tanto Mientras mejoramos Y contribuimos A la cuestión Climática Podemos generar Mejores ingresos Y en Redes Chaco Como la definía Al principio Un espacio De diálogo Entre las partes Para nosotros Es la herramienta Clave Donde todas las partes Como decía Recién el señor Tienen que estar Sentadas Quizá Generar espacio De confianza En donde Primero Veamos que nos une Y después resolver Las diferencias Que siempre las hay En Redes Chaco Eso ocurre Y también Eso lo demostramos Participando En espacios Globales Como la Coalición Internacional Por la Tierra La Plataforma Global Para la Producción Animal Sustentable Que es un gran espacio Donde todos los sectores Nos sentamos A dialogar Y trabajar Las diferencias Entonces Confianza Diálogo Y resolución De las diferencias Gradualmente Así que Eso Y que En www.redeschaco.org Siempre nos pueden conocer más Y muchas gracias Al panel Y a vos Paz Por esta excelente moderación Gracias Pablo Tenía muchas cosas Para contar Pero creo que Pablo Hizo un excelente cierre Que las reflexiones Fueron buenísimas Que los temas Que se hablaron Tanto de voces locales De acceso al financiamiento De políticas públicas Y de cómo enfrentar A este enemigo O poco querido capitalismo Creo que eso Ya es Un cierre Más que bueno Así que Gracias por estar acá Y sigamos la conversación Un abrazo grande